Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron adónde estaba mamá, ni modo de decirle. Que tú me traicionabas, así que una tragedia les tuve que inventar. ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y los llevé al panteón. Viene una tumba falsa. Tiene una tumba falsa. Si no. Si no. que ni solo recuerdas de aquel maldito amor y ahora que volviste que quieres que le digan todo que le digan a la que se murió el más pequeño ayer tiró tu botón y pregunto por ti mire que lo besaba y me viene de celos pues tú no te mereces que te quiero decir y en esa tumba y ahora que volviste que quieres que le digan como lo que te digan a la que se murió estado de Nayarit con que me viste nacer hoy me encontré en California nunca se me acaba el parque siempre traigo una calera el sueño me tiene miedo me amanezco y no verá debido no me borracha mis compas están igual será porque pellizcamos todos del mismo animal en los salones de baile siempre se lo encontrarán con amigos y mujeres con amigos y mujeres tomando puro coñal que traigan que traigan otra de Redi pa' bajar el animal que traigan otra de Redi pa' bajar el animal que traigan otra de Redi y no querrero no soy grande de Tamar pero ya dicen reFran no hay chapo que no sea bravo si lo quieren comprobar ay traigo un muerno de chivo con ansias de disparar Ahí está mi compa, país gano El animal, arriba, nadie arriba, compa Sostado, primo Pendiente de muchos temas, rapidísimo Que chulada, bien y más De quién eres y cuánto cuesta Por estar y mirando al cuarto Mi atención puse a la fiesta El Quijote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha De comprarlo y se negaba No había visto un caballo Que tan fino se plantara De ese Don Chuy no lo compra Ni con dinero ni nada Ni con cien yeguas cargadas No más con ver el caballo La mirada se congela No había tordillo más fino De españoles de alta escuela Si tienen duda de eso Pregúntenle a Beto Peña Como le fue en Compostela Y un saludo para toda la raza De dorado, viejo La raza de aquelilla Mucha feo, con mucho gusto Es parte de Carabina Norteña Para toda esa raza ¡Saludito, raza! No le gusta bailar atrás Siempre lo mire adelante No se ocupa silla de oro Cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante Más con la del ayudante De los potrillos que nacen Solo poquitos la cuentan Para hacer lo que hay Quijote va a ocupar Y tener paciencia O apenas un hijo de él Que dejó de descendencia Y en la yegua dan cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Y es que quedó sepultado En lo alto de una loma El Quijote del Onciudic Del Rosario Sinaloa Aquí les dejó la historia Y en la yegua dan cincuenta 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 Así que una tragedia Les tuve que no yo listo ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al bandido Y en la yegua dan cincuenta 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 Y ahora que volviste 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 Música 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 Amigos Música 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 Que la mujer querida, a quien yo me va tanto, me odio con espalto, mi mendigo, su amor. Pero hoy cuando la miro, me acuerdo de sus besos, y la vida de tristeza, no puedo remediar. Quisiera envenenarlo, quitarle la existencia, porque estaba en la creencia que le iba yo a rogar. La pobre de mi madre, se cansa de decirme, que yo le noto me vino, que le haga ese favor. La causa de este vicio, fue esa mujer ingrata, porque no tuve plata para comprar su amor. Cuando ando borrachillo, enciendo un cigarrillo, y la luz del cerillo, aumenta mi dolor. Quisiera envenenarlo, quitarle la existencia, porque estaba en la creencia que le iba yo a rogar. La pobre de mi madre, se cansa de decirme, que yo le noto me vino, que le haga ese favor. La causa de este vicio, fue esa mujer ingrata, porque no tuve plata para comprar su amor. Cuando ando borrachillo, enciendo un cigarrillo, y la luz del cerillo, aumenta mi dolor. Quisiera envenenarlo, quitarle la existencia, porque estaba en la creencia que le iba yo a rogar. Música Música Hay recuerdos, que son tristes en la olvidar. Música Como aquellos, que nos dejan, al su amor. Música Ese amor, no se olvida fácilmente, pues se queda, bien prendido, al corazón. Música Es por eso, que no vuelvo, para enamorarme. Música Y al dejar, nunca más, el corazón. Música 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 Y si supieras, cuanto te quiero, chiquitita. Música Música Es por eso, que no vuelvo, a enamorarme. Música 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 Tú te adueñaste de mi voluntad Y en todo ese tiempo he guardado deseos Y quiero sansearme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer Escucho lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de veras Si tú no regresas, me voy a morir Porque no pude enamorarme más Cuando al panteón ya me lleven No quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando la canción que más me agrade Que el otro lleve en lo dentro, teñido como en la sangre Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando Por eso quiero que me lleven con la sorpresa tocando Canten no lloren muchachos que yo no he de estar gozando Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y aquella cruz de manera, ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Junden la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada Y ahí le vamos, mi compa Rafita Hasta Fresno, California, sí señor Y que me lleven Pero con la sorpresa de Michoacán, oigan Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares Adiós si brinden señores, ya terminaron mis males Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Junden la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada El año 79, Florida lo vio nacer Su querido Guayameo, un tiempo lo vio crecer Ahora ya radica en Kansas, un hombre de mucho bien Su dinero en la baraja y en las patas de un caballo Las mujeres, ni se diga, siempre bien acompañado A su movilidad le encanta, pues trae su carro del año En la dinastía banderas, el mayor de cuatro hermanos Donde quiera se pasea, cien por ciento calentano El alacran por apodo, aunque no sea de Durango De Michoacán y Guerrero El originario sus padres, los lleva en su corazón Son su tesoro más grande Hoy le da gracias a Dios De tenerlos y ayudarle Y cuando anda de parranda con sus hermanos y amigos Le gusta ganar su escuadra, también su pueblo de chido Escuchando a los canarios por su gusto preferido Elías Banderas, su nombre por mucho desconocido El diecinueve de enero, el cumpleaños del amigo Y su Guayameo, guerrero, su pueblito más querido Desde el filo de la sierra, aquí le mando un cochazo A los compas malandrines, que les gusta volar alto También le mando un saludo, a mis compas los cabazos Allá entre los matorrales, donde me crearon mis padres Ahí tengo mi guarida, que me entregan por costales Los convierto en toneladas, y así los mando por tráiler Así me vivo la vida, gozando de los placeres Siempre cuido mi guarida, que es la única que me quiere Me ha dado carros del año, dinero, vino y mujeres En China tengo otros socios, que son puros patos Cuando regresan los trenes, con puras ranitas dentro Así es como yo, trabajo recorriendo las fronteras Visitando a mis amigos, disfrutando con las fueras Tengo que gozarla ahorita, antes de que yo me muera Ella era tan bonita, por lo menos así lo creía Ella era un encanto, pero algo negro escondía Ella me hizo tan feliz, hasta que cuenta me di Me dijo mentiras, yo que la traté siempre como una dama Su juguete fui, siendo sincero Me dijo mentira, me dijo mentiras cuando la abrazaba Y yo parecía que el cielo tocaba Se burló de mí, pero aún la quiero Ella me hizo tan feliz, hasta que cuenta me di Me dijo mentira, me dijo mentira, me dijo mentira Yo que la traté siempre como una dama Su juguete fui, siendo sincero Me dijo mentira, me dijo mentira, me dijo mentira Y yo parecía que el cielo tocaba Se burló de mí, se burló de mí, más aún la quiero Me dijo mentira, me dijo mentira Dijo que me amaba, yo que la traté siempre como una dama Su juguete fui, siendo sincero Me dijo mentira, me dijo mentira Me dijo mentira, me dijo mentira, me dijo mentira Me dijo mentira, cuando la abrazaba Y yo parecía que el cielo tocaba Se burló de mí, pero aún la quiero Pero aún la quiero Me dijo mentira, me dijo mentira Me dijo mentira, me dijo mentira Y yo parecía que el cielo tocaba Yo me dijo mentira, me dijo mentira del federal Usted decide mi amigo si nos partimos la madre o si me deja pasar lo que traigo en este trailer Yo le aseguro mi amigo que no se va a arrepentir Si usted no la hace de pedo billetes salga a morir en cambio si no coopera la suerte va a decidir Le contesto el comandante para que tanta violencia Mejor váyame diciendo cuál va a ser la recompensa que yo me voy a ganar por usar la inteligencia Y hay que un saludo compa Torito de Guerrero y duro y duro mi revelación de falta El valor es necesario para llegar a ser grande Pero ser inteligente también es muy importante Hay que tenerla costosa para salir adelante Tenía razón aquel jefe eso es ser inteligente Ahí no sirve de nada demostrar que es valiente al menos que no te guste disfrutar de los billetes Todo llegó sin problemas a donde estaba planeado Y aquel jefe de gobierno hoy se encuentra en el gran En dos o tres meses tuvo lo que nunca había soñado ¡Suscríbete al canal! Voy a cantar un corrido de los plebes atrevidos pasaban haciendo bromas por y toditos los sequíos tomando coña y ten bueno con toditos sus amigos Se celebraba una boda en el ratio del amor La fiesta era al aire libre a petición de la novia quería que el viento llevara la música a la loma ellos no eran invitados se invitaron a su modo la música estaba buena con la banda del récord también música norteña con la música de la música llegaron llegaron los invitaron a sentarse en una mesa el mesero les decía quieren vino o cerveza uno de ellos le contesta a mi traime esa princesa y esto es cierto con patado y talentado y pura revelación de falsos primos su compañero le dijo eso no te lo permito ya sé lo que estás pensando pero es bastante delito el sueño y Dios te perdona el matrimonio es bendito ya después de medianoche cuando el chamuco anda suelto pesco a la novia del brazo y tiro un balazo al viento y así se la fue llevando hasta lograr el intento la novia al verse perdida prefirió mejor la muerte arrebatando el volante se estrellaron en un puente y así acabaron las bromas y aquellos dos delincuentes ya con esta me despido voy a acompañar al novio aunque se encuentra muy triste ahí tiene a los cachorros lleva tres días, dos, tres noches con la banda del recodo aquí traigo un sentimiento que me agobia y que me mata de acordarme desingrata que trato de abandonarme no quisiera ni acordarme desingrata y cruel mujer que siendo yo su querencia no me supo corresponder y dale y dale solitario yo le pregunté a la palma que si estaba en el florero para mandarle por correo cuatro suspiros de mi alma pobrecita de la palma con el sol se marchitó así se marchita mi alma cuando tú le dices que no en el mar Está una palma Con las ramas hasta el suelo ¿Dónde se van a llorar Los que no encuentran consuelo Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no Es inútil decir que te quiero Mi cariño hoy sale sobrando Te entregué lo mejor de mi vida Y hoy me pagas maldándome al diablo Hay un dicho que tal vez conozca Pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte Y los puercos batirse en el hodo Y es la mera verdad Que no Yo quería mano llena de tono Y alfombreador de pistas con oro Si en la iglesia juré que te amaba Hoy me puedes creer que te odio Nunca tuve un cariño sincero Solamente caricias compradas Ese amor donde quiera lo encuentras Con mujeres que son de barriadas Mariposas de muchos colores Que se pierden en la madrugada Hay un dicho que tal vez conozcas Pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte Y los puercos batirse en el hodo Y los puercos batirse en el hodo Y sea por Dios que esa mujer se vaya Tierra caliente guerrero Si el destino así lo quiere me tendré que conformar Y sea por Dios que esa mujer no vuelva Porque al cabo si le ruego vaya a creer que vale más Y yo le di mi corazón y mi alma Pero vino el desgraciado nuestro amor a separar Y la infeliz que tanto yo adoraba Y yo no soy activo ni orgulloso Y yo no soy activo ni orgulloso Y jamás en el desquite pensará mi corazón Pero hay un Dios muy justo y poderoso Y yo no soy activo ni orgulloso Que sin alarde y sin azote Tenga su gran traición Y sea por Dios que esa mujer no vuelva Porque al cabo si ella vuelve no habré yo de querer Y quiera Dios que el otro lo entretenga Y así me quito ya de tanto padecer 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 soñaba y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba dime fieta de mi vida, dime ya si es que me quieres ya no escondas tus amores di que soy de tus quereres chiquita yo me vine para el norte para ver si te olvidaba pero en todas partes mi alma donde quiera te encontraba ya te dejo ya me ausento ya me voy para mi tierra en la tierra calentana en la tierra calentana por allá mi alma te espera cuando te vayas cuando te vayas también tengo en la tierra calentana también tengo que partir cuando te vayas cuando te fuiste lloraste y aquí en la tierra calentana y aquí en mi pecho dejaste una herida y una cruz y un saludo y un saludo para el joven jurado y familia compa si te dejo ya te dejo y un saludo cuando te vayas me dejas las llaves entre las rejas También tengo que partir Me voy a estar un ratito Pa' recordar lo bonito Que tú me diste al partir Cuando te fuiste lloraste Y aquí en mi pecho dejaste Una herida y una cruz Cuando te fuiste lloraste Y aquí en mi pecho dejaste Una herida y una cruz Te llevaste lo mejor Que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Me dejaste solo y triste en esta vida Como lo hacen muchas hembras Como tú Si has pensado Que he caído en la tristeza Te aseguro Que me voy a levantar Con tan solo Y la mía Sé muy bien que sanará Porque todo en este mundo Va cambiando Y otros brazos Me tendrán que consolar Y no llores No más Acuérdate Así es, hermano Montalba Así es, compa Cuando sepas Que ya tengo otro cariño Que ya tengo otro cariño No me busques Porque muy tarde Porque muy tarde Porque muy tarde será No te vuelvas A cruzar por mi camino Mejor deja Nuestras vidas como están Las heridas Las heridas Por el tiempo Van sanando Y la mía Sé muy bien que sanará Porque todo en este mundo Va cambiando Y otros brazos Me tendrán que consolar No te vuelvas No te vuelvas Con tu despedida me estás matando amor de mi vida Tierra caliente guerrero Yo nunca pensé que llegara a quererte así No puedo culparte de lo que me pasa, es mi destino Tal vez es castigo que Dios me ha mandado por tenerte así Un lindo recuerdo yo guardo en mi mente De aquellos momentos que a tu lado viví Cuando entre mis brazos con palabras tiernas tú me decías Que solo eras mía y yo para ti Esta despedida es más que un adiós Con tu despedida me dolió el corazón Pero tu recuerdo lo guardo en mi mente Vivirás por siempre en mi corazón Chiquita Un lindo recuerdo yo guardo en mi mente De aquellos momentos que a tu lado viví Cuando entre mis brazos con palabras tiernas tú me decías Que solo eras mía y yo para ti Esta despedida es más que un adiós Con tu despedida me dolió el corazón Pero tu recuerdo lo guardo en mi mente Vivirás por siempre en mi corazón Se me está acabando lo bueno que soy Y me está llegando lo malo por dentro Yo no sé matar pero voy a aprender Para disipar todo el mal que me has hecho Y si llego a ser asesino por ti Pagarás por eso derecho al infierno Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas rezaba la cruz Y llorando con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? Si por estas cosas que acabas de hacer Se molesta Dios y te manda el castigo Yo voy a rezar un rosario por ti Para que te perdones lo malas que has sido Y si ya te tiene en el fuego el Señor Yo sería capaz de quemarme contigo Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y llorando con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? La mujer que era toda mi vida Se marchó con otro Tierra caliente guerrero Me dejó en esta triste agonía Y desesperación He jurado matar si algún día La encuentro a mi paso Pues al irse se llevó un pedazo De mi corazón La traición se paga con la muerte Que un venso tan grande Y en el colmo de mi mala suerte A mí me tocó Odio al hombre que sin conocerme Me hizo esta jugada Que si la ocasión se prestara Lo hubiera hecho yo Los amigos, los de ella y los míos Tenden por su vida No me quieren decir donde se haya Y tienen razón Yo los dejo que crean que un día Yo voy a matarla Aunque sé que voy a perdonarla Porque nunca ha dejado de amarla Este corazón Los amigos, los de ella y los míos Tenden por su vida No me quieren decir donde se haya Y tienen razón No me quieren decir donde se haya Yo los dejo que crean que un día Yo voy a matarla Aunque sé que voy a perdonarla Porque nunca ha dejado de amarla Este corazón No me quieren decir donde se haya Te impulso para dejarme Y que ganaste al destrozarme el corazón Tanto tieme que hasta por ti pensé matarme Oh que ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que has quedado sin valor Música Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Música Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Música Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Música Ahora comprendo que tu amor no vale nada Música Eres moneda que has quedado sin valor Música 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 ¿Dónde andará mi consentido? ¿Dónde andaran aquellos ojos soñadores? Música Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de sus amores Música Tierra caliente de feroa En mi jardín sembró claveles Música Y me juró que volvería cuando florearan Música Pero esa aprieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secarán Música Me mataran las negras penas Música Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Música Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Música Música Yo me emborracho en las cantinas Música Dicen que el vino es el que cura un sentimiento Música Pero les juro que es mentira Música Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Música Me mataran las negras penas Música Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Música Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Música Anoche estuve llorando horas enteras Música Pensando en que solo tu eras Música Toda la causa de mi sufrir Música Mi vida ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Música Si sabes que en este mundo Música Sin tu cariño Música Sin tu cariño no he de vivir Música Música Ya no puedo aguantarme Si tu no regresas Me voy a morir Música Ay, ay, ay Y si no regresas chiquita Seguro que si Música Anoche estuve llorando horas enteras Música Pensando en ti vida mía El nuevo día Me sorprendió Música Después me quedé dormido Y en este sueño Música Logré tenerte en mis brazos Música Se fue brillando Y murió el dolor Música Ay, ay, ay Como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tu seas así Música No, ya no puedo aguantarme Si tu no regresas Me voy A morir Música 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 No se Ni porque ni como Entraste Dentro de mi alma Lo cierto es que desde entonces Traes de cabeza Mi corazón No se No se Como diablo sacarte Lo cierto es que te adueñaste Más que de mis días De mi corazón Música Te llevo Más allá del sueño Te encuentro En cada momento En cada momento A cada pensamiento En cada paso Que doy Música Quisiera Olvidarte Mi vida Música Pero tus besos Y tus caricias Me hacen tanta falta Me falta Tu amor Porque tú Porque tú Te metiste En mi sangre Donde no Entraba nadie Fue tu amor Quien despertó Estas ganas Para llorar Y amor Fuiste tú Que me abrió Estas heridas No las puñaladas No las puñaladas Heridas de amor Bien pegadas En el corazón Oh Señor Como la olvido yo Si ya no es para mí Ayúdame a olvidarlo Música Porque tú Te metiste En mi sangre Donde no entraba nadie Fue tu amor quien despertó estas ganas para llorar y amar Fuiste tú quien me abrió estas heridas, no las muñaladas Heridas de amor, bien pegadas en el corazón Oh señor, como la olvido yo Si ya no es para mi, ayúdame a olvidarla Que Dios te perdone lo que has hecho a mi triste vida Que al fin con tu ausencia por el mundo va perdida Que puedo pedirte si tu fuiste mi único anhelo Y no habrá consuelo por toda una eternidad Que hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba Por odio y desprecio me pagaste lo que te amaba Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Por eso brotando el más grande y cruel dolor Que hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba Con odio y desprecio me pagaste lo que te amaba Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Por eso brotando el más grande y cruel dolor Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Por eso brotando el más grande y cruel dolor Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Por eso brotando el más grande y cruel dolor Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Gracias por ver el video. 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 Gracias.